Buenos días seguidores, aquí va el segundo vídeo en vivo, vamos a darle unos minutos para que personas pueden agregarse al vídeo, voy a checar en el laptop. Ok, aquí va otro vídeo corto en vivo, me llamó Dr. Mario López Egusquiza, soy quiropráctico americano, nací en Estados Unidos, estudié la quiropráctica, la profesión, es una carrera en Estados Unidos de 6 años, trabajé en Miami por 15 años, casi 16 años y fui el primero que trajo la quiropráctica real con estudios aquí a Culiacán, Sinaloa, México. Muchas personas que están escuchando eso no viven aquí localmente, entonces de todos modos te sirve este vídeo para que busques un quiropráctico cerca de donde vives, Dios quiera que sí encuentres. Tengo 35 años ya ejerciendo la profesión en dos países, 15 años en Miami y aquí en Culiacán tengo creo que como 18 años. Son muchos años atendimos problemas de columna. Quería contarles sobre la maravilla de qué es la quiropráctica. La mayoría de los problemas de columna se corrigen con quiropráctica, terapia física, masajes, ejercicio, tracción y estiramientos. 90% de todos los problemas. La mayoría de las personas que están escuchando esto ahora, la solución es aquí con un quiropráctico y con terapia física. Acuérdate que tienes una columna vertebral. Muchas personas no se acuerdan que tienen columna hasta que empieza a doler. Quería comentarles algo ya que dije en doler. El dolor es una alarma que algo no anda bien. Cuando tenemos un dolor y vamos a la farmacia y tomamos un medicamento que se llama analgésico, lo que estamos haciendo es apagando la alarma natural del cuerpo. Por una parte, qué bueno, nadie quiere sentir dolor. Pero después que tomas un analgésico y el dolor se elimina o baja, debes acudir con un médico, un traumatólogo, un quiropráctico, porque ya el cuerpo te avisó que tienes un problema. El cuerpo no te pide medicamentos, te pide descanso y corregir el problema como sea. Entonces, acuérdate otra vez, lo más importante que tenemos es la columna, es la columna, es el eje del cuerpo, todos los músculos se conectan a los huesos. La columna aguanta el peso de más de mitad del cuerpo, incluyendo la cabeza que pesa entre 5 y 7 kilos. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que la columna necesita mantenimiento también. El piso se barre, nos bañamos para limpiar la piel, los dientes se cepillan 3 veces al día, el aceite del carro se cambia, todo lleva mantenimiento. Entendemos eso y aplicamos mucho mantenimiento para muchas cosas, excepto en algunos lugares en el mundo, mantenimiento para la columna no existe. Las personas ni le pasan por la mente que esto requiere mantenimiento. Cuando te digo mantenimiento, te estoy hablando de una alineación con un quiropráctico como yo. La columna es algo que está segmentado, no es un pedazo de hueso sólido. El hecho de que está segmentado, por ejemplo, disco, vértebra, disco, vértebra, eso nos deja tener movimiento. Sin eso, si fuera un pedazo de hueso sólido, tuvieras rígido y no pudieras hacer esto. Lo malo de eso es que las vértebras se mueven fuera de lugar por muchas razones. Accidentes de autos, caídas, lesiones deportivas, malas posturas, colchón, almohada, estrés. Hay un sinfín de cosas que causa que las vértebras se mal acomodan, mal acomodan. Ese mal acomodo se llama subluxación. El problema con las vértebras cuando se mal acomodan, si no vas a un quiropráctico y no te alinean la columna, la vértebra se queda mal acomodada. Y eso resulta que con el tiempo, incluso días y semanas después, empieza uno a sentir dolor a causa de nervios pellizcados, inflamación, contractura muscular, otros músculos se ponen débil. Entonces, un sinfín de problemas, pero la raíz es la subluxación. Por eso la quiropráctica tiene tan buenos resultados. Ya vamos para 129 años. Desde que empezó la quiropráctica moderna en Estados Unidos, en 1895, millones de personas han acudido con un quiropráctico en todo el mundo y han tenido resultados maravillosos. Entonces, acuérdense, columna, eje del cuerpo, todo el mundo tiene una y es muy importante. Sin la columna vertebral, nada es posible. Y déjame especificar un poco, no es la columna, es lo que está dentro de la columna. Acuérdate que aquí está la cabeza y aquí está la cabeza y adentro del cráneo está el cerebro. Y el cerebro pasa, una extensión del cerebro que le decimos espina medula, pasa por medio, pasa por aquí por el centro, baja toda la columna, termina aquí en la espalda baja, pero los nervios no terminan aquí. Los nervios, por ejemplo, el nervio siático va hasta el dedo gordo. Así es como el cuerpo y la mente tienen conexión. Así es que el cerebro puede acomodar, coordinar y funcionar para que te muevas por medio de la espina medula. Cuando digo la columna es el eje del cuerpo, lo importante es lo que está adentro de toda esta armadura, que es la espina medula y es muy sensible. La espina medula con poquita presión ya causa síntomas como dolor. Entonces, es muy importante mantener la columna alineada. No es casualidad que la mayoría, gran mayoría de los deportistas en el mundo que están a su primer nivel de estado físico se alinean la columna dos y tres veces a la semana. La alineación de la columna o el mantenimiento para personas normales como yo, que no soy atleta, es una vez al mes, doce veces al año. Entonces, y esto se debe de empezar a alinear más o menos cuando uno está en kinder. Entonces, piensa en tu edad, quítale, réstale o quítale cinco años y multiplique ese número por doce. Esas son las cantidades de terapias de alineación que tu columna debe de tener hoy en día para que esto esté bien y vas a tener un número gigante, más grande mientras más edad tienes. Entonces, es una de las razones más grandes de por qué hay problemas aquí. Es que falta mantenimiento, falta alineación, falta atracción y en lo que hace un quiropráctico. Para los que me están escuchando aquí en Culiacán, Sinaloa, México, y no me conocen, me pueden buscar aquí en algún lado de la pantalla. Hay un link que se conecta a mi página de mi canal de YouTube. Ahí tengo 1700 videos de todo tipo de videos, de todo tipo de personas, con todo tipo de problemas, incluso niños, donde yo grabo las terapias para que el público pueda ver lo que es una terapia quiropráctica y una terapia de terapia física. Aquí en la clínica tengo mucho éxito con los problemas comunes que vemos. Vamos a mencionar algunos. Lo más común que atiendo yo es la ciática, junto con todos los problemas que van aquí abajo. Esa zona se llama lumbar, el cuello se llama cervical, las dorsales se llaman dorsales o torácicas y estas son las lumbares. Entonces, problemas de espalda baja, ¿quién no tiene? Esos problemas incluyen contractura muscular, subluxaciones, escoliosis, hernia de disco, abombamiento de disco, estenosis, espondilolestices, un sinfín de problemas. Ese lugar es un lugar, el más común de dolor. Dicen los científicos que gran parte de por qué esta zona es la más dañada es porque aguanta el peso del cuerpo, de mitad del cuerpo. Y quería comentarles algo, algo que se nos olvida. Deja hacerte la muestra aquí. Todos los días yo pruebo eso. La pluma nunca sube, la pluma siempre baja. Cuando se te cae algo, baja, no sube. Eso es una fuerza invisible que se llama gravedad, que se nos olvida, que afecta también en la columna. Afecta de esta forma. La columna es horizontal. Si la columna fuera horizontal, como cuando naciste, si estabas en la cuna y gateando en el piso, aquí no hay nada encima de la columna, es aire. La columna, de hecho, no está hecha para aguantar peso. Pero el ser humano, homo sapien sapien, a un año de edad, hacemos esto. Algo casi único en el reino animal. Caminamos en dos pies y ahora la columna es vertical. Eso causa que la compresión de la gravedad, lo que actúa, que la pluma caiga, también actúa aquí en los discos, en los nervios, en las vértebras. Y con el tiempo hay muchos problemas con eso. La gravedad, la compresión, es una causa muy común de problemas de columna. Por eso es tan efectivo la tracción, sea cervical, dorsal o lumbar. Cuando estiras la columna, trae mucho beneficio. Al estirar la columna o traccionarla, tiene que ser con cuidado y con un experto como yo. Las vértebras se alinean, el disco se vuelve a rehidratar, los hoyitos donde salen los nervios se despellizcan, el hoyito se hace más grande. Entonces uso mucha tracción aquí en la columna. La terapia aquí que uso yo es una combinación de quiropráctica, terapia física y unas camas de alineación que traje de Estados Unidos, que aquí localmente son las únicas. Entonces, si vives en Culiacán, Sinaloa o a los alrededores y no me conoces todavía, recomiendo que me mandes un mensaje por Facebook y acudas con dolor o sin dolor. No necesitas tener dolor para atenderte la columna. Yo prefiero verte cuando no tenga dolor. Ya que ya a la vez que tenga dolor, entonces ya hay que arreglar algo. Entonces cuesta más y duele más. Entonces mejor para ustedes que vengan cuando no tengan dolor. Se llama prevención. Lo mismo que hacemos con los dientes. Se lavan tres veces al día para no ir al dentista. Si te dejas de lavar los dientes, eventualmente se te pudre la boca y todos los dientes se te caen. Ya conocemos la importancia de mantenimiento. La segunda cosa que atiendo aquí, la segunda zona más común, ya dijimos que lumbar es lo más común, entonces es cervical. Las cervicales es el cuello. Tenemos las primeras siete vértebras. Y hay muchos problemas con el cuello. Igual la gravedad, el peso de la cabeza, toda la vida encima del cuello. Pero hoy en día hay unas causas muy comunes de tener dolor de cuello y dolor de cabeza. Y te iba a enseñar mi celular, pero ahí está el celular, la tableta, la computadora. Cada vez que te sientas en algún lugar y flexionas la cabeza y haces esto, es un desastre. Es más, te voy a dar una trivia, un dato. Había dicho ya hace poco que la cabeza pesa entre 5 y 7 kilos. Pues cuando uno baja la cabeza, aumenta el peso en el cuello de la cabeza dos o tres veces más. Entonces, muy dañino eso. También las posturas de dormir, que tienen que ver mucho. Debemos de dormir como una almohada. Y si puede, si puede es que sea una almohada quiropráctica, ortopédica, son almohadas cuadras rectangulares que tienen un borde alrededor y adentro están así. Así soportan el cuello. Son muchas personas que duermen con dos y tres almohadas. El colchón es algo muy importante. ¿Dónde duermes? Aquí va otra trivia, algo muy interesante. El promedio de dormir, por ejemplo, aquí en México, en Estados Unidos, el promedio de las horas que uno duerme en todo el país, son ocho horas. Pues ya sabemos que hay 24 horas en un día. Entonces, ocho horas es un tercio de 24. Ocho por tres es 24. Quiere decir esto, algo que nunca has pensado. Cuando llegas a 60 años de edad, seis cero, llevas 20 años durmiendo. Colchón y almohada importante, yo creo que sí. Es un tercio de la vida que te pasas acostado. So, colchón, almohada. También veo muchas lesiones aquí localmente por personas que levantan peso, algo que está en el piso o en una mesa y lo levantan, pero levantan el peso con la espalda, con la columna. El peso se debe de levantar con las piernas. Muy importante. Muchos años veo con eso. El estrés hoy en día también. El estrés es algo invisible. No se pueden tocar, no se puede ver, pero nos afecta. El ejemplo común es personas que tienen un divorcio y les sale una úlcera en el estómago. Su pensamiento negativo causa un daño físico, psicosomático se llama eso. Entonces, muy importante saber manejar el estrés y pensar positivo. Otra vez estoy en Culiacán, Sinaloa, México. Tengo 18 años aquí. Hay muchas personas mirando este video ahora que tienen dolores crónicos de cuello y de espalda y solamente toma medicamento. El dolor se desaparece como magia y sigue en su vida sin atender el problema. Eso no es algo muy bueno. Eso aquí estamos atendiendo a muchísimas personas. Y quería comentarles algo que también vemos mucho aquí en la clínica. Entre cada vértebra, esto es un ejemplo, un modelo de una unidad, se llama Spinal Unit, se llama en inglés, que es las dos vértebras, una arriba y una abajo, y el disco que le corresponde en el medio. El disco es muy importante. Es más, es un tercio del tamaño de la columna, es el disco. Por eso cuando uno se hace viejito, pierde esa altura, un centímetro más, porque los discos con el tiempo se van secando. Cuando estamos jóvenes y nuevos, el disco es 70% agua, quizás un poco más, y están llenos y gruesos, y tienen mucho colchón, y funcionan como amortiguador. Pero otra función que tiene el disco es este. El disco crea el hoyito este donde sale el nervio. Si no tuviéramos un disco, si no tuviéramos un disco, no tuvieras esa forámena o hoyito para que el nervio salga. Y acuérdate que tenemos 32 pares de nervios espinales que salen en toda la columna. Entonces es muy importante mantener los discos saludables. Y una de las maneras de mantener los discos saludables es hacer ejercicio, caminar, montar bicicleta, natación, estar activo, tomar mucha agua, comer bien, no tener sobrepeso, y acudir a un quirocrático para hacer esas alineaciones que el cuerpo necesita tanto. Ok, regresamos al modelo. Tengo este modelo aquí porque un 25% de mis pacientes tienen algo que se llama hernia de disco. Muchas personas han escuchado eso pero no saben lo que es. Te voy a decir de forma fácil. En el centro de cada disco hay un material gelatinoso. Aquí lo ves. Eso rojo es el nucleus pulposus se llama. Por afuera el disco está hecho de colágeno, fibras de colágeno fuertes, anillos de colágeno como una cebolla. Con el tiempo y las traumas, ese líquido que está dentro ya que se va quebrando el anillo, el líquido sale para afuera y eso es una hernia de disco. Cuando el líquido ya no está contenido adentro de este disco, se sale y físicamente, mecánicamente pone presión en el nervio y eso se llama hernia de disco y es muy común y vemos muchas hernias aquí en la clínica. Otra vez estoy en Culiacán, Sinaloa, México. Si vives aquí cerca, llámanos, haz cita, no compro nada para venir, para que veas la oficina, te platico sobre la quiropráctica y específicamente preguntas que tienen ustedes. Y es todo. Me tengo que ir porque hay pacientes esperando. Gracias por mirar a todo lo que están mirando. Esta es la segunda. Tengo miles de videos en YouTube, pero nunca he hecho en vivo. Esta es la segunda. La segunda vez que hago un video en vivo. Entonces no está perfecto todavía, pero ahí vamos. Otra vez, sacuda a tu quiropráctico. Acuérdate que tienes columna. Busca una almohada adecuada. Cambia el colchón cada siete años y cada dos años le das la vuelta. Levanta el peso con las piernas y no la columna. Es todo. Ok. Cuídense mucho. Si les gusta el video, like, comment and share. Y acuérdate que ahí está el link ahí arriba de mi canal de YouTube con 200 mil o más seguidores, 1700 videos y ahí van a ver mucho de mi trabajo. Gracias. Gracias.